It's the original Big Man Camaleon, advirtiendo a toda la gente en la calle Got a mercy, yeah, 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 yeah Este es mi tiempo, ya llegó mi hora Pada de monstruo está lento, tengo yo de sobra Y me envidian por lo que puedo dar Bobos que se retiren, me siguen Este es mi tiempo, ya llegó mi hora Pada de monstruo está lento, tengo yo de sobra Y me envidian por lo que puedo dar Bobos que se retiren, wemiter Este es Camaleon, el mulato Ellos dicen que yo soy la safari Te meto a tu majestad, si la sin Pero a la envidia eso no le quemo Y ellos tratan de apagarme La habilidad de mi lengua es muy permanente Ninja man, merda de envidia Yellow man, the wiki de tu la ciudad y well Busca a Tito y a Baby Shabat Te cunen a Capotón y Papasan Mucha gente muriendo en el que tú Algunos simplemente muerosan de la envidia Este es mi tiempo, ya llegó mi hora Para demostrar talento tengo yo de sobra Y me envidian por lo que puedo dar Bobos que se retiren, chinchas No, no trates de humillarme No te he hecho nada malo Por favor, no es mi curva si te caigo mal o no Es mi misión De darme respetarle todo aquel caralatón No sé cómo se llama Me quedo recetivo, no le quiero dar la fama No, no ponga tu tifra, no culte identidad No guste camuflar, no seas hipócrita Busca, busca la estatal, la Guardia Nacional Llamar a tu ejército y no me podrás parar Solo para vencerme hay una oportunidad Tienes que asegurarte de que me vas a ganar Pero si tú fallas, solo hace grado Ando preparado para luego fusilarlo Y yo me, un placer de verte conocido Con eso me despido, un rap y puse el ritmo No hay, no hay sonido igual Hombre que comete tarde, boom, bye, bye Checo mi time para demostrar Talento que medio medio soy Y es lo que dice nada lo que yo digo Atiende, pa' todo en mi vida Que le gusta vender Saque de mi camino porque ya yo llegué Y yo siente con lo nuevo, siente No me pidas, pero por favor A ti no te tengo yo con pasión Yo no soy tu santo, da rodillas de frente de mí Esa no es la solución, boy No me pidas, pero por favor A ti no te tengo yo con pasión Yo no soy tu santo, da rodillas de frente de mí Esa no es la solución, boy Y con lo body, body, wey, tu cuerpo Y con lo body, body, sigue moviente Te tienes, tienes tu figura de bonero Tienes, tienes tu cuerpo convulento Tienes, tienes movimiento cien por ciento Tienes, tienes a mí, yo me quiero inquieto Como yo quiero la actuación Número uno cantando Tú y tú haremos un trato Si tú me bailas yo te canto Mueve, si no hay No hay quien te puede igualar Tú tienes algo, mira, que no tiene otra Si no hay No hay quien te puede igualar Tú tienes algo, mira, que no tiene otra Y con lo body, body, wey, tu cuerpo Y con lo body, body, wey, tu cuerpo Dígale, dígale que soy la diva y dueña de reggae Por siempre viviré y en mi imperio permaneceré Por eso de este tiempo voy a pregonar Y a lo oponente pienso demostrar que yo soy mentira Aquí me quedo, si es que dígale Solo hay miseria A ver si vengo a cantar, de si lo voy a implantar Y como lo digo, como lo canto, así me proclamarán Que la diva es mi amor y quien de nuevo va a cantar Comprendes que yo sigo y nunca me pararán Otro año, otro siglo seré, siendo el number one Mi título lo mantendré, aunque me quieran o pasan Mi carga de llegar y en posición que ha de quedar Y me proclaman una única guerra a campeonar Yo dicto el principio y yo pongo el final Dominio total, para mi los iniciales Es que vengo a cantar, en mi estilo voy a implantar Y como lo digo, como lo canto, así me... Díganle, díganle, que soy la libre dueña de reggae Por siempre viviré y en mi imperio permaneceré Por solo este tiempo voy a pregonar Y a lo oponente pienso demostrar que yo soy mentira Aquí me quedo, si es que díganle ¡Ey, ey, ey, ey!